¿Qué es el monitor de pediatría? 12.768 pesos y para el sector de mamografía un negatoscopio que es esto para mirar las placas, tengo entendido que está ahí abajo y que costó 7.310 pesos, o sea que fue una inversión de 73.800 pesos aproximadamente. Y las cuotas de los socios siguen siendo parecidas, nadie o muy poca gente de las casas nuevas se ha querido asociarse o ha podido, no sé, o todavía no se enteran que con un medio módulo de 20 pesos pueden asociarse y para nosotros es un mundo, ¿no? La diferencia entre miles de asociados que podríamos tener más, porque tenemos muy poquitos, ¿cuántos son, Nilda? No, tenemos alrededor de 8.000, 7.000 y pico, pero creemos que los medidores son 12.000 casi, entonces sabemos que hay un porcentaje que no está aportando los 20 pesos mensuales. Para eso deberían acercarse a la cooperativa, una cuestión es poder inscribirse y poner su cuota de 20 pesos y la otra es aumentar la cuota que hoy tienen si alguien lo quisiera. Igualmente debemos estar muy agradecidas, ese es nuestro mayor ingreso y con eso es que podemos hacer todas estas cosas. Igualmente que hay gente que paga a través de tarjeta naranja, gente que nos hace donaciones particulares, también pequeñas cosas como algunos eventos en los que nos invitan y podemos recaudar fondos como ocurrió con el de bodegas y sabores. También el señor de la casa de electricidad, del sur electricidad, nos dona la comisión del SEM. Las dos casas, Ferretti también. No, la comisión del SEM la dona el señor del sur electricidad. Después recibimos donaciones permanentes, vamos a comprar un cable y de pronto nos dicen que lo van a donar, vamos a comprar algún elemento y siempre tenemos donaciones. Así que realmente la gente colabora mucho, pero bueno, todos estos insumos en general tienen valor dólar y cuesta mucho comprarlos. Porque indudablemente nosotros no hacemos el trabajo del hospital, pero tratamos de que sea la mejor atención y creo que el hospital tiene una atención de excelencia con sus pacientes. Entonces, si ustedes estuvieron la vez anterior, que se entregó el equipo de gases, era súper importante y que las chicas del laboratorio están realmente como los de neonatología. Entregamos hace muy pocos días una bomba de infusión que costó 130.000 pesos. Entonces, realmente los pedidos son muchos, hay necesidades, el hospital es grande, tiene mucho gasto, mucha gente.